Cae la noche y este centro nocturno de Miami se convierte en la casa de las palabras. Cientos se reúnen para escuchar los versos de aquellos que solo necesitan de una base rítmica. Para elaborar el arte de la improvisación a modo de batalla entre duetos. Cuando sales a la tarima, cuando sales al escenario es un performance. No es que si yo te ofendo en la tarima salimos y allá atrás estamos riéndonos todos los raperos. En las calles de El Salvador ser un rapero freestyle ha sido asociado con la delincuencia y el bajo mundo de las pandillas. Hasta tengo amigos que han sufrido golpes y todo. Él es Eduardo Hernández conocido artísticamente como Seu. El salvadoreño de 21 años de edad destaca lo peligroso que era rapear en las calles de la capital. La misma autoridad nos oprimía, teníamos muy mala aprobación de la gente. El Salvador tiene uno de los índices más altos de violencia en Centroamérica. Según la Organización de las Naciones Unidas, los homicidios se han convertido en la principal causa de muerte de los jóvenes en ese país. Una violencia generada por las pandillas que controlan los barrios. Sin embargo, en ese mundo de la calle fue que Eduardo, desde muy joven, conoció el freestyle y optó por desarrollar su talento en lugar de inclinarse por la delincuencia. Aún así, su padre, quien era un militar, se oponía. Para mi papá fue muy difícil, ya que él era de esas personas que los ven en la calle y los tacharía de mal manera. Entonces, mi mamá siempre estuvo como, a mí no me importa lo que hagas, yo te voy a apoyar. Pero para mi papá sí fue como que un reto. Esta es una fiesta de freestyle en el mercado Cuscatlán, de San Salvador. Después de casi una década, hoy día la percepción de la población ha ido cambiando. Y ahora el rap es utilizado como herramienta de transformación social. ¿Qué les dices a todas esas personas que los ven en YouTube o en algún sitio y los critican y dicen, ¿esta gentuza? Pues yo pienso que si están criticando, pues espero yo que estén haciendo algo que beneficie a la sociedad o que les ayude. Porque esto, aunque no lo creas, ayuda mucho a la sociedad. Y en mi país esto es prevención de la violencia. O sea, gente se me ha acercado a decirme, yo iba a seguir el camino de las pandillas, pero te escuché a vos y ahora quiero hacer esto y quiero alejarme de todo lo malo. Siempre nos los látimos unidos, nadie nos puede vencer así. Es un incentivo para los jóvenes soñar, desahogar sus vivencias y llevar un mensaje a través de la rima. Abacen esta fuerza, no pierdo de todo. Es una forma de demostrar de lo que estamos hechos los salvadoreños. Eso es todo lo que es. O sea, demostrar que no solo somos cosas malas, que también somos cosas buenas. La cultura de freestyle cruzó fronteras en el mundo. Eduardo Hernández, conocido artísticamente como Rurra, emigró a Estados Unidos escapando del régimen cubano. Todos sufrimos en algún momento la pérdida de perspectiva en el futuro. Lo que vivió en las calles de La Habana lo comparte en sus rimas, a pesar de que tiene un trabajo de analista financiero en Las Vegas. Muchas personas se sienten identificadas con el freestyle. El freestyle lo hace todo el mundo. O sea, hay niños haciendo freestyle de 14 años que tienen un nivel increíble. Hay mujeres en Latinoamérica y España con un nivel increíble. O sea, esto tiene un alcance global. Tanto Rurra como Seu fueron elegidos por la compañía Red Bull para participar en el campeonato de la batalla de los gallos aquí en Miami, Florida. Ambos se enfrentarán uno contra el otro para ver quién da las mejores rimas. Por eso es que soy un rápero distinto a este Seu, pero a Seu yo lo bajo del Olimpo. Yo lo bajo del Olimpo y ya lo sabes. Rurra quedó eliminado y Seu avanzó hasta quedar en cuarto lugar contra un grupo de ocho jóvenes de distintas partes de Latinoamérica. Se lo dedico a toda mi gente de El Salvador, a toda mi gente de Nueva York, a toda mi familia, a mi mamá, a mi hermano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.